Tengo plebes activos que están cuidándome afuera los deportivos Bolsa de helado pa' guardar el efectivo La niña sabe que tiene todo conmigo Botellitas de rosé, prendas cuchivo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La glock fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Botellitas de rosé, prendas cuchivo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La glock fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Los de las capuchas andan bien truchas los que en el radio se escuchan Cuerno pesado en lo que tumba las cachuchas Las boquitas color fiucha, si se saca se usa Tengo plebes activos que están cuidándome afuera los deportivos Bolsa de helado pa' guardar el efectivo La niña sabe que tiene todo conmigo Botellitas de rosé, prendas cuchivo leve Traigo a 20 cabrones pa' cuidar toda la noche La glock fajada se ve, la dompe que reviente La gente cuidando terreno que nadie se mete Los de las capuchas andan bien truchas lo que en el radio se escucha Cuerno pesado en lo que tumba las cachuchas Boquitas color fiucha, si se saca se usa Y es su compa Kevin Con el fendejo y se fue hasta Culiacán carnal ¡Alla verla! ¡Suscríbete al canal! 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 Bicicleta por las calles me vieron seguido y diamantes portales se miran brillar Un gallo también se le va a forjar, hiloso y la roja siempre aporta no pueden faltar Billete de manso hay para gastar y una demo se va a destapar La noche se vino, mis amigos me voy a enfiestar En Tijuana hay gente brava y muy buena pa' chambear Y también sobra dinero, solo hay que saber buscar Con esfuerzo y con esmero, de lo yo siempre saldrás Respetando y trabajando, siempre sin chapulinear Sin querer comerse al mundo ni tampoco manguerear Aquí el límite es el cielo, quien lo quiera comprobar En Tijuana es bienvenido, el que venga a trabajar, el que venga de lucido o se quiera chacalear Le mandamos las galletas con la gente de accionar Con la tía no se juega, más bien ella jugará Siempre habrá de dos partidos, el verde y el negro están Trabajando con respeto, no te debes preocupar Hay guerra que de dinero, eso ya muy claro está El negocio es pa' los hombres y mujeres de verdad Nunca pa' los pantarrones son los primeros que caen El límite siempre el cielo, no se vaya a equivocar El que sube paso a paso, menos duele si se caen Aguas con el brincolín, no se vaya a desinflar ¡Gracias!